¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya lo saben, a apoyar la selección de baloncesto de la República Dominicana. Ayer hubo boxeo. La compañía de boxeo Manguita Boxer celebraba su pelea número 100. Tenemos imágenes de la pelea de boxeo donde el abejón Fortuna se enfrentaba al venezolano. Pues el abejón Fortuna que dijo que estaba muy preparado y que se sentía muy bien. Un gran boxeador, ha sido campeón. Salió rápido el venezolano en el primer round. Lo sonó, como decimos en buen dominicano. Le dio una salsa a la abejón Fortuna. Y en el primer round al venezolano, ahí está el ministro de Deporte. Al venezolano Rafael Hernández, fotografías en entrada. Fue en el salón de Egrima. Ahí está, buen público. En el boxeo ahí está Manguita Boxer. Y ahí está Fortuna y ahí está el combate. Era el combate estelar de esa velada bolsítica. Y el abejón Fortuna luciendo muy bien. El venezolano había venido preparado. Fue un combate donde fue ampliamente la ventaja del abejón Fortuna. También venían las condiciones físicas del abejón Fortuna y de Bananas Rosario. También miren como los golpes. Ahí lo está recibiendo. El público se va emocionando. Fortuna, ahí está Fortuna en su defensa. Brazo. Ahí le pregunta a Hébitro que si está bien al Rafael Hernández, el venezolano. Aquí viene. La derecha de Fortuna, la izquierda, engancho, la izquierda, la derecha, la derecha. Un compás de golpe. Un compás de golpe de Fortuna atacando fuertemente. El público se emociona. Ahí está. Y de verdaderamente hace falta. Hablaba hoy con un grupo de amigos que recordamos ese tiempo glorioso del boxeo, principalmente en la capital. El boxeo con Bomberito, Leo Gómez, Zapata en maquiteria. Quiera que vuelva este deporte a tener los frutos. El deporte de la nariz se chata, el boxeo. Ahí está Fortuna otra vez. Ahí vemos el combate. Encima todo el tiempo contra Hernández. Todo el tiempo la derecha de Fortuna. La derecha a la izquierda de Fortuna. Contundentemente al cuerpo de Hernández. Contundentemente. Y cayó a la lona. Ahí está. Preguntando si hoy es domingo Hernández. Después de esos golpes. Preguntó que si era domingo y que si era feria. El boxeo emociona. Sí, sí. Ahí otra vez viene Fortuna. Ese es el primer round del combate entre Abejón Fortuna y Rafael Hernández, el venezolano. Llenía la bandera de Venezuela. Fortuna con pantalón rojo. Y ahí está Fortuna. Digo, últimamente tengo que... La verdad es que me dio risa porque yo no había visto un bateador. Disculpa al público en tan malas condiciones. Tenía tiempo que no había en el boxeo que le había llegado a tenerle tan malas condiciones, señor director. Seguimos con las informaciones. Esto en vivo y de verdad que de la misma manera que ustedes gozan. Seguimos con más informaciones. Ahí está Fortuna, declaraciones de Fortuna. Ahí está el periodista Héctor Gómez. Seguimos con más informaciones. Por eso es que tienen que ser peleadores de mejor calidad. Ahí Fortuna lució pero demasiado imponente. Demasiado, demasiado imponente con un boxeador que no era del nivel del tres veces campeón del mundo. El Abejón Fortuna. Seguimos con más informaciones. Yureki Gurriel, el cubano. Tengo ahí imágenes de Yureki Gurriel que dice que no lo dejaron entrar a Cuba. Recuerden que los hermanos Gurriel en el país. Por eso esa información le llama mucho la atención en el país. Yureki Gurriel. Ahí está el jugador de baloncesto que está tomando su viaje. Sadiel, Sadiel Roja está con la familia tomando el vuelo para venir al país. Sadiel Roja para venir al país a apoyar y a participar en la selección dominicana. Es un buen jugador, Sadiel Roja. Un muchacho rebotero que es muy importante para la selección. Yureki está siguiendo, cogiendo las llamadas y los mensajes para los amigos fanáticos. Tenemos una ya. Sí, tenemos a Elio. Vamos a llamarlo en vivo. Vamos a llamarlo en vivo. Casi finalizando el programa. Elio, voy a entrar al estudio. Ponlo en amplio, profesor. Vamos a ponerlo en amplio. Vamos a ver. Elio, coge la llamada. Estamos en vivo para tiempo de Vázquez Redella. Ven, 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 ven. Para Global Deport. Ven, ven. Ponlo ahí. Vamos a ver. Elio. Escucha. Diga, ven. ¿Cómo tú estás? Sí, sí. ¿Tú estás viendo? Todo bien. ¿Cómo tú estás? Dime algo bueno. Ya digo la primera tabulada. Está conmigo. Tranquilo. Aquí yo siempre sé activo con tiempo de Vázquez, lo sabes. Ah, ok. ¿Y el programa? ¿No lo estás viendo ahora? ¿En qué canal estás? En Claro. En Claro en 80 también. 80, 80. También dando seguimiento. No solamente no nos dé. No solamente no nos siga por tiempo de Vázquez. También síguenos por el canal y nuestras redes sociales. Ah, pero no tienes que decir. Yo no como yo a televisión. Yo soy televisorador. Ah, bueno. Pues está bien. Estamos ahí. ¿Tienes tu boleta? Tú tienes tu boleta por tiempo de Vázquez. Este estilo es un programa en vivo y lo más importante es conectando con ustedes. De la misma manera, queremos que ustedes lo hagan muy sencillo con el teléfono. Ahí está el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, el ministro de Deportes, Francisco Camacho, y el ministro de Turismo, David Collado. Lo que es el presidente del Tribunal Constitucional hace el corte, hace el corte para dar inicio a la vuelta independencia. A la vuelta independencia, ahí vemos el corte de la cinta y el ministro de Turismo, David Collado, hace lo que es el banderazo para la salida de este importante ya clásico del país, del ciclismo dominicano. Por el COVID tenía limitaciones, pero ahora va en un recorrido de más de mil kilómetros por el país. Por más de mil kilómetros por el país, es una actividad importante, la vuelta ciclista, y comenzaron unos 133 pedalistas para recorrer 1184 kilómetros en siete días. En siete días, hoy inician la Ruta del Sur, mañana se devuelven. La Ruta del Sur hoy son de 179 kilómetros. Están Santo Domingo, San Cristóbal, Baniasua, Barahona, hasta la parte muy profunda del Sur, y ahí están los 133 pedalistas recorriendo. Ya iban por el área de Camino a San Cristóbal, ahí ven el apoyo, las actividades. Esto todo es un montaje, la vuelta ciclística, independencia, importante actividad que inició en la mañana de hoy. En la mañana de hoy inició la vuelta ciclística independencia. Miren qué bien, de verdad qué bien, ya lo saben, siete días, en siete días, para terminar el domingo con la celebración del 177 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Si nos quedaron algunas informaciones más, la alcaldesa también premió y hizo el saque de la vuelta ciclística aquí en la capital, que era un calentamiento. Y otras informaciones, mañana con la Grande Liga y las comparaciones de cuatro peloteros. Ahí está lo de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, también vuelta ciclística aquí en la capital, importante. Ahí está Natacha, la periodista, ahí están varios más. Nos despedimos, mañana tenemos la comparación, la comparación tenemos mañana. Esto es del baloncesto de Santiago, la rueda de prensa, daremos detalles, rueda de prensa del baloncesto de Santiago. También mañana, nos llegó calientico hace unos minutos esa información, ahí está la premiación de la vuelta ciclística aquí en la capital, donde estuvo dedicado a la licenciada alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Nos despedimos y mañana venimos con la información de cuatro peloteros dominicanos que están en este momento. Rafael Debel, Fernando Tati, Vladimir Guerrero y Juan Soto. Dice Joel Cora que a Debel no lo menciona y que debe lo mejor. Me despido de ustedes, Joel Acevedo, Joel Guzmán. Esto es Global Deporte. Cuídense y que Dios me lo bendiga. Aprovecha nuestra gran oferta. Este es el apartamento que estás buscando. Ubicado en la avenida Enriquillo, en la Torre Hilded María, piso cuarto con 425 metros cuadrados, acogedor.